Les voy a explicar una cosa. Tengo pero rato, rato, rato de querer arreglar el jardín, el pedacito de jardín que tengo aquí. Está pero re que sucio, gente, y no he tenido ganas de hacerlo. No quiero. Me he pasado un día, otro día, diciendo, hoy sí, hoy sí, hoy sí, y nunca lo hago. Pero ahora sí lo vamos a hacer. Lo pueden llevar a ustedes a ver, ya van a ver cómo trabajo yo. Miren, aquí ya estoy preparada. Gracias a Dios, mi papá, me enseñó a hacer todas las cosas hasta de jardinería. ¿Y saben qué? Hoy lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer porque quiera hacerlo. No sé, pero estoy de ganada, no quiero hacer nada, pero ahora voy a hacer eso porque eso es increíble. No sé qué pasa, pero me da energía. Vaya, miren, le voy a enseñar esta tarea que tengo. Miren qué chucos está todo eso. ¿Ves? Este es mi pedacito de jardín, miren, gente, pero esto está chucos, abajo y arriba. Miren cómo está, ve. Y como la gente donde ve que está medio chucos, allí tiran todo para dejar más chucos. Miren cómo me tienen ahí. plantas secándose, rato de no regar. Bueno, ahorita le vamos a empezar a dar. Ya les enseñé mi corbito, va. Ahí está mi corbito, miren. Este va a ser mi, mi ayudante ahorita. Miren cómo está aquí. Miren. Ya va a venir el invierno. Y este es mi corbito. Va a venir el invierno y, pues, hay que limpiar aquí para que el agüita caiga y lo limpio ya. ¿Verdad? Pero sí, gentecitas. Voy a empezar a sudar con todo porque me tengo que meter aquí también. Miren. Miren. Miren, yo le doy gracias a Dios y a mi papá porque él me enseñó a hacer cosas así. En el nombre de Dios ya va a estar esto, ya van a ver. Saben que también ayuda para esto. Haciendo ejercicio. Miren, se fue una flor. La vamos a ir a poner allá adentro en un floreo. Pero es que está toda estirada, sí, ve. Hay que cortarla, hay que recortarla para que vaya creciendo bonita. ¿Saben qué? Estas plantas tienen espinas. Este peranderas, ¿no? Una flor. La flor. ¡Gracias! 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 Hay una pieza ...bien pero bien dura ¿Quieren ir? Pero es que miren cómo está eso Un chiribiquero que tengo aquí Y ya va a venir el agua Ya va a empezar a caer el agua del cielo Entonces, necesito que esto esté limpio para cuando empiece a caer, pues, que lo aprovechen la planta. Mire esta planta, miren, esto es una espina. ¿Quién dijo que aquí no recalienta un? Bien, todas esas eran necesarias, miren cómo está sucio, ve, y solo he cortado ese, ve, miren qué bonito está quedando, verdecito, ve, y me falta toda la limpieza de abajo. No hombre, ahorita vamos empezando, pero ahí voy gente. No, yo despacho también. Miren, así vamos, miren cómo. Ya estoy despachando en la piel. Todo esto he sacado llave. Esto estaba pero rechuco. Pero miren, ahí voy haciendo llave, de ahí voy a fregar. No sé por qué. Pero a mí me encanta esto, miren, esto es lo que me gusta porque hay de repente le agarra uno que no quiere hacer nada. No hombre, ya cuando uno suda, ve, nunca me había pasado esto que me arañara así. Hoy me descuide por estar ahí. Que me vean ustedes. Yo esto lo hago porque me gusta, realmente me gusta hacer estas cosas. Y pues, por eso lo hago. Nadie me exige, nadie me dice, sino que yo veo la necesidad, yo veo que tengo que hacerlo y lo hago. Lo hago en mi tiempo y lo hago como yo quiero. Nadie me dice, así hágalo o así deje de hacerlo. Y eso es lo que a mí me gusta. Así es que sigo con mi corbito. ¿Qué querías? ¿Y qué estás haciendo? Limpiando cebolado así. ¿Y a vos? Limpiando cebolado así. No hombre, pero ya me está quedando despejadito todo esto. Es necesario limpiar su jardíncito un momento para que se le vea bonito. Y aquí tengo mi palo de mango y este es un palo de aguacate. Y ahí lo estoy cuidando en medio de las plantas. Lo difícil de esto es que estas palmas tienen espinas. Ya le dije bastante de esto, pero esto es lo que cuesta. Lo complicado. Buenas. Yo soy la que ando aquí, sí. Y lo otro complicado ahorita es que también estoy despachando. Así que voy a despachar ahorita. Tiene requesón. ¿Requesón? Sí. ¿Sí hay? No. Ahorita voy. ¿Qué carga como para mí? No la había conocida. Más colocha la veía. Más colocha? Sí, por eso no. De veras. Ay, no. Mira este, el doggy, el gato, cuidado con la carita. El doggy, el gato, ya me arruñé todo hacia esta, esta volada femenina. Sí, pero yo no. Pero le dije a un señor y hasta mañana, hasta pasado, ¿no? Ay, no. Entre esto y esto, les voy a contar que el sábado vamos para otro evento. Va a haber otra bola. En aquel mismo lugar donde le grabé aquel día. Va a haber otro evento ahí. Más que ya vengo, voy a ir al bachar otra vez. ¿Cuánto cuáles tengo? ¿Todo lo traigo? ¿Y no lo plato? Sí, va. La sandía, ¿cómo la tienes? Bueno, voy a buscar dos por cinco porque la verdad que está más cara. Va. Dos sandías. Y una piña. Va. Que esté bonita. Sí, sí, ya lo carna bonita. Y ahí pintemela para que esté bonita. ¿Claramente? Sí, eso está bien. ¿Ya traigo tu producto? Vaya, está bien. Ah, ¿sabe qué? Zanahoria, tráigame. ¿Le pongo un dólar? Sí, por favor. Miren cuántos saqué ya. No, hombre, sí estaba bien. Requete sucio. Y solo de esa parte sí también. Pero miren cómo están quedando. bien limpito, ¿verdad? Bien limpito, ve. Ya puedo, miren. Allí le hace falta esa. Ve, quitarle eso. Esa, esa sucia. Este es mi jardín, gente. Este es mi palito. Ya me está creciendo mucho. Allí le hace falta quitarle esta. También, miren. Miren. Toda esta, ve. La gente pasa y las destruye. Y el calor, ve. Todo esto hay que quitarlo, ve. 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 Son cosas que... Hay que limpiar, hay que limpiar. Ahí estoy. Vaya, miren todo esto de pastura. Ya se le va viendo talla a todo esto, gente. Miren todo lo que he sacado, ve. Y, pues, ya ando sudando. Vean, ve. Miren esto. Pero está quedando bien bonito. Ya vamos a terminar esta parte. Yo creo que mañana voy a seguir con esta parte de aquí. Me falta limpiar ahí, pero como estoy sola y tengo que recoger todo esto. Miren, ya les voy a enseñar todo lo que tengo que recoger. Porque no puede quedar así. Uno cuando hace el trabajo lo hace completo. Así es que... Vaya, miren esta parte de aquí. Así tengo. Todo esto lo tengo que echar en bolsa. Y la verdad es que lleva espina y todo eso. Pero ya... Miren cómo va quedando ahí. Ve. Ya hasta se siente que entra la brisa. Rico, ve. Esta parte de aquí... Me hace falta un poquito de limpiarla. Pero ya quedaron ahí. Ya quedaron limpios. Miren, ya no tienen ramas secas. Todas las ramas secas están ya aquí, ve. Y pues, aquella me falta. Aquella, esa me falta. La vamos a ir a quitar. Cuantas secas aquí. Que hay que quitarlas. Y pues... Creo que esta... Ahí viene. Vaya. Ahí ando quitando las ramas. Ay, no me voy a ver. Pero miren, así es que nada. Distribuidora de gas, elito. El servicio a domicilio ha llegado. Así que le indicamos para que usted adquiera desde ya su cilindro de gas propano. Hasta aquí llegué ya. O sin subsidio. Somos distribuidora de gas, elito. Con las mejores marcas. No me quería. Gente, sí me cansé. Estoy sudando. Ah, estoy sudando. Pero miren, me quedó bien bonito ya. Limpio. Ya quedó solo lo verdecito. Y todo eso es basura, miren. Todo esto, ve. Es basura. Pero yo me divierto haciendo esto, gente. Me divierto mucho haciéndolo. Así es de que aquí me voy a despedir de ustedes. Deseando que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estén con ustedes. Dios lo quiera que se encuentre. Yo desde aquí de mi casita, haciéndole limpiecita al jardín, me despido de ustedes. Solo me falta embolsar eso para que se lo lleve el camión de la basura. Y así una tarde conmigo. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.